¿Cuántas caras tiene un cubo? Un cubo tiene... 9 por 3 9, 9 caras, 9 caras ¡Tiene 6! ¡6! ¡Ay no, que malo soy! Chicos, bienvenidos a un nuevo video de Roblox en el canal El día de hoy me está acompañando Karim ¡Saluda Karim! ¡Hola! Chicos, vamos a jugar esto que está buenísimo Este juego es sobre preguntas El que se acerque más gana La primera dice ¿Cuántas cartas hay en una baraja de 1? ¡Madre mía! ¡No sé! A ver, voy a poner la mía Voy a poner la mía, chicos No voy a decir en voz alta porque luego Karim me va a escuchar ¡Puse 24! ¿Tú Karim? ¡11! ¿11? ¡108! ¿Cuántas? ¡Gané yo! ¡Gané yo porque estaba más cerca! ¡Eran 108! Chicos, Karim va perdiendo ¿Cuántas cartas hay en una... En un mazo de cartas estándar? No sé qué es eso O sea, en unas cartas normales, Karim De pócar ¡Híjole! Yo digo... A ver, ya puse yo, chicos Puse 32 ¡No! Yo puse 1 ¿Qué? ¡La respuesta es 52! ¡Perdió Karim, chicos! No puso nada Karim se está ahogando horrible O... Dice... ¿Qué dice, Karim? ¿Cuántos lados tiene un hexagón? ¡Un hexágono! ¿Cuántos lados tiene? ¡Obviamente 6! ¡Obviamente 6! ¡A ver, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Ya le dije! ¡Sí! ¿Todos bien? Todos bien, todos bien Aquí podemos ver a Karim, chicos De ladito ¡Uy! ¡Madre mía, madre mía! La siguiente pregunta es ¿Cuántas letras hay en el alfabeto inglés? ¿Cuántas letras hay? A ver... Chicos, soy malo Soy malo para esto Ya puse mi respuesta Y es 24 Igual ¿Cuántas pusiste, Karim? Igual ¡Es 26! ¡F en el chat, chicos! Karim y yo Nos aumentó el agua Yo lo tengo a los tobillos Y Karim ya casi está ahogado, chicos ¿Cuántos lados tiene el plato de casa en el béisbol? No sé qué es eso ¿Qué? Ay, chicos, no sé Le voy a poner 5 Pero no tengo ni idea ¡No! ¿Cuántos eran? ¡5! ¡Ey! ¡Le atiné! ¡Chicos, Karim! ¡Ya perdí! ¡No, Karim! ¡Perdóname! Karim está a nada de perder ¿Cuántos botones? Miren, ahí se alcanza a ver ¿Cuántos botones hay en un teclado? ¡Un 2! ¡Uy! ¿Los cuento? Chicos, no tengo ni idea Depende el teclado, ¿no? Le puse 34 No lo sé ¡No! ¿Tú cuánto pusiste, Karim? ¡Estaba calculando! ¡104! Karim no contestó nada Y ya ha perdido, Karim ¡No! ¡No pégale! Dice ¿Cuántas ¿Cuántas caras Tiene un cubo? Un cubo tiene Eh ¡Nueve! ¡Nueve caras! ¡Nueve caras! Creo que nueve caras ¡Tiene seis! ¡Seis! ¡Ay no! ¡Qué malo soy! ¡Esperechao, chicos! Aquí estoy contra esta amiga Creo que voy ganando por poquito todavía Dice ¿Cuántos ceros tiene un billón? Tiene cuatro ¿Ceros tiene? ¡Cinco, cinco, cinco! ¡Diez ceros, diez! ¡Cinco! ¡Cinco ceros no puede ser! ¡Diez ceros, digo yo! ¡Ay, chicos! Voy a perder ¡Ah, no! ¡Diez! ¡Siete! ¡La respuesta es nueve! ¡Me acerqué! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! Muy bien ¿Cuántos lados tiene un triángulo? ¡Tres! ¡Tres! Eso es muy fácil, chicos Venga Vamos a lograrlo Vamos a ganar Vamos a ganar Porque somos los más inteligentes ¿Dónde estás, Karim? Ponte por aquí Ya le puse, ya le puse ¡Es que no me carga! ¡Ah, no puedes venir! ¡No, es que no me carga! ¡Los dos pusimos! ¡No me cargan los pantalones! ¡Ah, miren! Ahí está, Karim ¡Ja, ja, ja! Ponte pantalones, Karim ¿En cuántos años dibuja 29 de febrero? ¿Qué? ¡Ah, cada cuatro años hay un 29 de febrero! Lo tradujeron mal, chicos ¿En cuántos años dibuja? Está mal traducido Yo digo que cada cuántos años hay ¡Cuatro! ¡Gané, chicos! ¡Gané! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Se ahoga! ¡Le falta una! Ya somos a nada Dice El número de veces Que la letra S Aparece en Mississippi ¡Ah, pues! ¿Cuatro? ¿Cuatro? Pues ahí se alcanza a ver, ¿no? Cuatro veces Creo que eso es A ver Chicos ¡Ok! ¡Los dos tenemos bien! ¡Madre mía! ¡El agua está aumentando! Dice Yo creo que iba a perder la miga ¿Cuántos lados tiene un octágono? ¡Ok! Es fácil Ocho lados, chicos Octágono Ocho Ahí está Yo digo que sí estamos bien A ver si es cierto, chicos ¡Sí! Pero también mi amiga Esto está muy complicado Karim, ¿ya te pusiste pantalones? ¡Karim! ¡Ponte pantalones! Dice ¿Cuántos colores hay en el narco iris? ¿Siete? Digo siete ¿Qué más? ¿Ocho? ¿Nueve? ¡Ay, no, chicos! Espero atinarle Creo que eran nueve, ¿no? ¡Seis! ¡Siete! ¡Los dos siete, Karim! ¡Le atiné, chicos! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Menos mal! Ok A ver Ahora dice ¿Cuántos lados hay en Nonagon? ¿En Nonagon? ¿Qué es eso? No, no sé ¿En Nonagon? ¿90? No lo sé, chicos ¿Qué es un Nonagon? ¡Nueve! ¡No, no, 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 no! No sabía que se decía Nonagon ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de América? ¡Uy! Esa la sabía, chicos Esa la sabía Creo siete O catorce No sé No sé ¡Cincuenta! ¡Cincuenta! No puede ser, chicos Ahora estoy perdiendo muchísimo ¿Cuántos filos tiene? No sé No sé Le voy a poner diez Diez, chicos Estoy bastante mal Estoy bastante mal ¡No! No ¡Tres! ¡Tres! ¡Ya perdí, chicos! ¡Ya perdí! Estamos empatados ¿Cuántas líneas tiene Adidas? ¿Cuántas líneas tiene Adidas? ¡Un, dos, tres! ¡Tres! ¡Tres, tres! Dice Karim que tres Dice Karim que tres Yo estaba buscando unos tenis Adidas que tenía por aquí ¡Cuatro, Karim! ¡Tres! ¡Tres! ¡Sí! ¡Sí! ¡Le ganamos! ¡Vamos! Todavía no la tiene en el cuello, chicos Eso está muy denso A ver ¿Cuántas teclas de flecha hay en un teclado estándar? ¿Cuatro? ¿Teclas de flecha? ¡Ocho! ¿Ocho? ¡Le voy a poner ocho! ¡Cuatro! ¡No! ¡Sí me las sabía, chicos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¿Cuántos jugadores forman un equipo de hockey? ¿Equipo de hockey? ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Cuánto tiempo tengo, Karim? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡No sé! ¡Le voy a poner catorce! ¡Ay! ¡No sé! ¡No sé! ¡Quince puso ella! ¡La respuesta es once! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Chicos! ¡Gané! ¡La respuesta era doce! ¡No me lo creo! ¡Lucky Vlogs ha ganado! ¡Sí! 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 ¡Épico! ¡Y Karim sigue sin pantaloncillos! ¡Karim! ¡¿Qué te pasa?! ¡No! ¡Cámbiate! ¡Tercero tú y yo primero, Karim! A ver, chicos. Una rondita más, pero ahora la vamos a hacer con Karim. ¿Cuántos personajes mata Goku en la serie de Dragon Ball Z? ¡Yo ni veo eso! ¡Uy! Yo digo cinco, Karim. Pero no sé, la verdad. Creo que eran seis, ¿no? No tengo ni idea. ¿Tú cuántos pusiste, Karim? Cinco. ¡Siete, ocho, veintitrés! ¡La respuesta era dos! ¡Karim y yo ganamos! ¡Karim y yo ganamos, chicos! ¡Muy bien! ¿Cuántos números hay en el reloj de pared? Ok, pues doce, Karim, ¿no? Sí, ¿no? Yo diría doce. ¡Ah! Pero también... No, no sé. Vamos a ver qué dice, chicos. ¡Atentos! ¡Aquí estamos, Karim y yo! ¡Muy bien! Casi todos bien, chicos. El agua está aumentando. Y aquí pueden ver a Karim y a mí. ¿Cuántas vidas dice tener un gato? Dicen que tienen siete vidas. Siete, siete. Siete vidas, Karim. Ahorita te voy a ayudar, Karim, para que seamos tú y yo los finalistas, ¿ok? Ok. Vamos a copiarnos las respuestas. Mientras... Y ya cuando quedemos nada más... ¿Qué? Nosotros dos... ¡Nueve! ¡Karim! ¡Karim! ¡Eran nueve vidas! No puede ser. O sea, no sé a qué se refiere, chicos. No sé a qué se refiere. ¿La respuesta cuál era? ¡Siete! ¡Uy! ¿Quién ganó? ¡No! ¡Casi perdemos, Karim! ¡Casi perdemos! ¿Cuántos lados tiene un pentágono? ¡Cinco! ¡Sí, cinco! ¡Cinco! ¡Pon cinco! ¡Pon cinco! ¡Uy, chicos! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ok! ¡Todos bien, chicos! Estamos todos con el agua súper arriba. A ver qué dice ahora. ¿Cuántos ceros tiene un billón? ¿Cuántos eran, Karim? ¡Nueve, creo, ¿no? Hace rato puse diez y creo que era nueve. Creo que era once. A ver, chicos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ya teníamos esa respuesta. ¡Sí! ¡Nueve! ¡Nueve! Es que hay jugadores que ya se saben la respuesta, chicos. Entonces es más difícil. Cuando cero se divide por treinta y cuatro, ¿cuál será la respuesta? Pues todo entre cero es cero, ¿no? Yo le pondré cero, chicos, pero en realidad no sé porque soy malo en matemáticas. ¡Cero! ¡Cero era la respuesta! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Otro amigo ya está con el agua hasta el cuello, Karim! ¡Madre mía! ¿Cuántas? ¿Qué dice Karim? ¿Cuántas piernas tiene qué? ¿Shrimps? ¿Qué es eso? No sé, chicos. ¡No quiero! ¡Siete! Yo puse siete. No sé qué es Shrips. No sé qué es eso. ¡Siete, cinco, diez era la respuesta! ¡Yo gané! ¡Sí, chicos! ¡Sí, campeón! ¡Madre mía! ¿Y si entonces estoy, sí? ¡Lucky Block se ha ganado de nuevo! ¡Karim, segundo lugar! ¡Eh, qué épico, qué épico! ¡Qué bien, Karim! ¡Oh, ya me quedaron los pantalones! ¡Ya tiene pantalones de nuevo, Karim! Bueno, chicos, pues hasta aquí vamos a dejar este concurso de quien responde más cercana la respuesta. Hasta aquí dejamos el video del día de hoy. Si les ha gustado este video, chicos, no olviden dejarme un buen like. No olviden suscribirse. Activar campanita de notificaciones mega importante para que no se pierdan de ninguno de los videos. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. No me enrollo más, ya saben que los quiero un montón. Y que nos vemos muy, pero muy pronto en un nuevo video. ¡Me despido, chicos! ¡Bye!